Música Claman justicia familiares y amigos de Cristian Jiménez, una de las cuatro personas que fueron apresadas injustificadamente tras los narco bloqueos en Guadalajara. Pues los agarraron aquí afuera, pues es que como mi prima fue a la tienda y se asomaron por lo mismo de la balacera, pues se preocuparon por ella. Y por eso, pues sí, sí, fue muy injusto que se los hayan llevado. Ya ahorita ya me siento más a gusto y más tranquila, pues porque ya los dejaron salir. Qué bueno, porque ya se aclaró todo. Además de Cristian Jiménez, también Juan Carlos Villalobos, Andrés y Arturo Santana fueron puestos en libertad por falta de elementos. Ahora, en San Juan de Ocotán, solo hay miedo y hermetismo. ¡Gracias!